Aquí estamos en la Casa Bella de la Plebella, la venimos a visitar, ahí le trajimos un obsequio a ella, un obsequio para que ponga en su casa, la Casa Bella de la Plebella está pelada, no tiene mueble, no tiene nada, pero ya de recién que esto está bien, está construyendo una vida, está construyendo una vida nueva, entonces te vamos a ayudar para que llevarte a los bajos de Montecritte para que compres un juego de muebles de 300, 400 dólares. Así no comienza, no tengas vergüenza, con poco, antes, si alguien tiene un juego mueble nuevo, se lo regalen, porque hay gente que tiene un juego mueble, a ver, tú no estás pidiendo, yo te estoy diciendo, cuando te pida ahí, si hay tío, yo no, porque la gente dice, ¿para qué pide? Pero yo no estoy pidiendo, ni te estoy diciendo a mí que piden tu nombre, no, es que hay gente buena, hay gente que le gusta obsequiar, mi mujer es una de esas, en serio, mi mujer, mi mujer, regala ropa, regala cosas, regala, mi mujer regala lo que pueda. Ah, buenísimo, es que hay que reconocer que hay muchas personas que tienen un corazón tan noble, generoso, y a veces si tienen de más, dan un poquito al que no tiene, eso es admirable. Pero la idea de ir teniendo poco a poco mis cosas es con empeño, poco a poco. Sí, pero a veces Dios, a veces Dios pone gente que nos ayuda. A mí me han ayudado toda la vida, en serio, a mí, mira, yo era un muchacho en mi barrio, que andaba en la calle, que dormía en la calle, no tenía nada, no tenía ropa, yo vivía afuera de mi casa, y una vez acercó una viejita que tenía una botica, una señora, en el barrio me llama, y en ese entonces era en Sucre, me llama la señora y me dice, más o menos como que ahorita me dé 300 dólares. Y me dice, anda, cómprate ropa, me decía, escondidito de los hijos, de los dueños en la botica, toma, toma, anda, cómprate ropa, cómprate zapatos, camisa y pantalón. Y me fue a la bahía y me compró ese zapato, camisa y pantalón. ¿Y sabe cuál es mi sorpresa? ¿Cuál? Que yo toda la vida vivía agradecido a esa señora, toda la vida, se llamaba Amadita, Amada. Yo toda la vida decía, la señora Amadita es una buena persona, una persona maravillosa. O sea, yo cuando la veía, yo no la veía ya, yo ya crecí, ya me fui del barrio, y una vez la veo y le digo, señora Amadita, yo la tenía de señora, pero como de contra santa. Y yo le digo una vez, le digo, señora Amadita, yo le tengo agradecimiento a usted. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Se acuerda que usted me ha ven medio, medio 300 dólares? Que está loco, un tema. Está loco, yo nunca le he dado un plato a usted. Nunca le he dado un plato a usted. Sí, no, no, yo no le he dado nada. Oye, por eso dicen, el que recibe ese, no se olvida, el que da se olvida. Ella se había olvidado. Y bueno, a mí me decepcionó porque ella me dijo eso. Pero yo muy bien agradecido de la bondad que había hecho, de la generosidad que había hecho con mi vida cuando yo estaba necesitada. ¿Qué le parece? A usted también se le han presentado, se le han presentado a personas que le han ayudado. Ajá, sí, pero a veces yo veo esto como que las personas te dan un empujón y no hay que abusar de su conciencia tampoco, ni de su hermoso corazón que tiene. Igual yo creo que ya estoy poco mejor y hay muchas más personas que verdaderamente lo necesiten. Así que si tú eres una de las personas que tiene un poquito de más y ves que el de al lado tiene menos, échale tu manito, o sea, tu blanco de arena.